Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo gameplay de los Sims 4 y bueno, espero que la audiencia de mejor que en el anterior vídeo creando a Pandi, eso es lo único que me gusta, vale, aquí ha habido un fallito que lo arreglo yo en un momento, pero hoy nos vamos a aguantar así que empecemos, espero que la audiencia de mejor, creo que lo he mejorado, vale, bueno, pero que es esto, quiero verlo, vale, voy, vale, entonces veréis que pone aquí y que esto, están ocupados, pero yo voy, en vez de comprarme un solar y luego crearme la casa, no, no voy a hacer eso porque no se me da muy bien, estoy un poco incómodo haciendo así, vale, así que voy a coger una casa, vamos a ver más de los Asis Spring, vale, vale, ahí, esta, un buen dormitorio, no me gusta, y luego está esta, y esto que es, vale, no me deja, no sé por qué no tengo el abierto, antes lo tenía, pero bueno, ahí, da igual, me gusta este, la verdad, amueblado, pues bueno, esta es la primera casa, quien dice que no no se mueve, tú lo dices, tú no, pero dices que nunca se vaya a mudar, yo tampoco lo digo, así que, bueno, el juego va un poco petado, bueno, ahí, mientras cargue, bueno, oye, el, creando a PandiGamer, creando al personaje con el que vamos a jugar y tal, os lo dejo abajo en la descripción, eh, por si queréis pasar a saberlo, y bueno, no sé por qué, vale, ahora, tardo, 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 uy, tengo un sonido de juego un poco alto, así lo puedo bajar, si no es el juego, gráfico saliendo aquí, música, lo voy a bajar un poco, lo voy a bajar, bueno, vale, y ahora aquí, vale, vamos, vamos a mirar, no me gusta así, venga, eh, la vamos a editar, así, perfecto, bueno, es bonita, uy, espera, 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 a ver qué tal, voy a bajar un poco con los controles, ahora, no me deja entrar ni puertas, piso de abajo, quitando paredes, ya, todavía me queda mucho dinero, vale, esto es momentáneo, pero es que se van a cambiar cosas aquí, por ejemplo, lo, por ejemplo, esto, vale, por ejemplo, esto, a ver, porque tengo los mods, que ya iréis viendo, vale, ee, ehm, de luchas vale, no, no, no están así, vale ay, no, no quedamos nada no, hermano, me dio la tecla de las bueno, pues de momento se va a quedar así solo momentáneo, eh no sé hasta que... bueno, ya estamos de vuelta y... aquí estamos la casita bueno, vamos a buscar, vamos a mirar por ahí uy, me he pasado está con parades, sin parades es un poco viejita pero yo creo que de momento se hervirá vale uy, falta una cosa en el dormitorio vamos a poner aquí, eh mesa aquí está mesa escritorio vamos a poner esto lo ponemos aquí lo ponemos aquí la cama la ponemos para acá una silla de estas vamos a poner esta un ordenador tengo que mover más esto vale, una silla ahí y ahora y ahora un ordenador un ordenador bueno bueno, luego cuando consiga más dinero y tal ya pondré uno bueno y vamos a comprar una tablet la tele esto aquí y esta mesa la vamos no, no quiero vender la tele esto no la tele, aquí la mesa la vendemos la vendemos vale y vamos a comprar una mesa la mesa la mesa la mesa la mesa la mesa vamos a poner esta pero este con otro color vamos a poner este aquí aquí la tele la vendemos y vamos a poner aquí una tele vamos a poner esta vale y la tablet aquí perfecto luego ya iremos cambiando no, 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 perdón, perdón no quiero, no quiero vale, luego ya iremos cambiando todo y ahora es que bonito va a quedar bueno que os parece plantar algo ven aquí y voy a jugar un juego buscar un pie vamos a buscar un pie vamos a buscar un pie y no esto va a ver tío otra vez pincho aquí venga buscar empleo esto fuera venga que es domingo que es el lunes buscar empleo buscar empleo buscar empleo oh pues mira, es que esto no sirve para nada porque quiero una cama de matrimonio si no se lo hago la vamos a coger lo vamos a vender lo vamos a vender y vamos a poner una cama normal menos pequeño vale, vamos a mover todo esto vale, vamos a mover todo esto lo vamos a mover aquí aquí buscar empleo y luego vamos a jugar vale, guru tecnológico que es de 10 a 18 criminal la luna, los peones y los domingo agente secreto recepcionista de la G pues mira, vamos a hacer agente secreto y luego web que se me la va a ser de inteligencia ok, ya la va a ser bueno, bueno y luego vas a salir de casa vas a te vas a desplazar al parque y vas a ver que puedes hacer a quien puedes conocer vas a tener amiguitos venga bueno ya bueno ya que pesado tío super lento los sims estos bueno, bueno vale, ya estamos estamos, estamos y nos vamos al parque venga, corre, corre, corre corre vale corre, corre corre, corre corre, corre que corres o no vas no va, no va me empiezo a marear la cancioncita esta de los sims bueno, voy a hacer un corte y volvemos cuando este porque, madre mía vale, vale no, no hizo falta hacer el corte pues os espero no, si vamos a cortar y bueno ya estamos pues voy a cortar y ya eso bien Teresa Aguila y esta es Evo Martí vamos a presentarnos que centrado vale copio plantar vale va ay dios los pueblos que te llevan bueno quedo vale vale ya ya no 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 funciona vale conocer mejor luego preguntar como ha ido el día más opciones más opciones amistoso precioso contacto luego despedirse luego despedirse comedia adquirida vale luego vamos a hablar con esto y luego con esto son lápidas ¿no? luego presentaremos eso quedo son las 8 metodas son las 8 metodas No, ¿dónde estás? Pami, 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 ¿dónde estás? Vale Vale, y yo por mí Este vídeo ha sido un poco así Pero bueno, y estamos empezando Yo empecé en el YouTube Empezando los Sims Y tal Bueno, espero que los siguientes vídeos sean más graciosos Más divertidos Es que, o sea, no tenía nada que hacer Bueno ¿Qué más os puedo decir? Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Darle like si os ha gustado Comentar, compartir Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!